¡Susos y lente! ¡Somos la ropa y lente fuerte! ¡Acá está los parceros que siempre van a frente! Ya, día negro para Santiago Wander, el día de ayer, día domingo, un partido crucial para Santiago Wander, un partido que se suspendió, amigos. Como todos ya saben, el partido de ayer no se suspendió por falta de garantía, ya que la sociedad anónima tenía impago a la empresa de seguridad alrededor de seis meses que no le pagaba por este servicio. Y esto ya se suma también a la deuda que tenía con el arriendo del estadio, también con la corporación. Así que pongámosle un poquito el contexto de lo que se estaba disputando el día de ayer. Santiago Wander era su último partido de esta fase regular de la segunda rueda, donde tenía todas las chances de clasificar a una liguilla. En donde Santiago Wander ya ha estado en esta instancia donde se está disputando algo, donde se está definiendo algo, siempre acostumbrado a jugar con un aforo sobre 10.000 personas. Pero el día de ayer, cuando Wander estaba peleando algo, se pidió un aforo de 5.000, 6.000 personas. Ya con eso ya algo largo se venía. Y así fue donde esta sociedad anónima se supera día a día. No sé cómo lo hacen para cada vez ser peor. El día de ayer yo no pude acudir al estadio porque me tocó trabajar, pero ahí igual estaba pendiente a la hora del partido y también de las redes sociales. En el fondo cómo se iba desarrollando previamente este encuentro. Y me encuentro con la sorpresa, viendo las redes sociales ahí en Facebook, de la Agencia Chile. La Agencia Chile, donde tira esta bombita, nomás faltando creo una hora antes que comience el encuentro. Aquí está la publicación en su página de Facebook, donde dice, información previa al inicio del partido de Wanderers contra la U de Concepción, el cuadro de Aturro adeuda 25 millones de pesos a la empresa de seguridad, la que determinó no trabajar si no se cancela la deuda, lo que traería la suspensión del encuentro por no contar con la medida de seguridad. Ya con esto ya prácticamente me desayuné. Increíble. Yo creo que nunca yo había visto algo de esto en el fútbol chileno. Ahí estaba viendo la imagen de Agencia Chile. Yo nunca había visto algo que pasara, algo así. Que un partido se suspendiera porque un equipo profesional no le haya pagado a la empresa de seguridad. Ese era el ambiente que se estaba viendo a esa altura, una hora antes de que iniciaran los partidos, en Playa Ancha, los guardias de seguridad listo Vara, y al parecer en forma paralela estaban negociando, negociando el llegar a un acuerdo. Siguiendo con la información de Agencia Chile, ya dentro del estadio, la imagen entera está en la cancha, da esta información. La representante legal de la empresa de seguridad fue amenazada por el señor Sánchez vía telefónica para que realizara el servicio sin pagar la deuda o se quedarían sin trabajar para siempre. Ahí la persona que coloca la nota dice, escuchado por mí. Ya esto, ya era de logo, ya yo leyendo esta información en el trabajo, ya no sabía qué pensar. Hasta rozando de lo ordinario. Bueno, ahí cuando vi esa nota, les pregunto, casi tenía en altavoz el celular, y donde me responde el Agencia Chile, me dice que el gerente que negociaba por Wanderers tenía el teléfono en altavoz mientras hablaban con la representante de la empresa de seguridad. Así que ya a esa altura, nada se venía a bien por el desarrollo del partido. Y ahí otra imagen, ahí dicen, sigue las tensas negociaciones por parte de Wanderers. Me imagino que... Y aquí hay algo importante donde dice aquí el reportero, el representante de Agencia Chile. Escuchen el audio. Esta parte es muy importante con las declaraciones de Wanderers. Si se fijan, si se fijan ahí, como que le quiere dar como un... que firme algo, un contrato, un pagaré algo. Ojo con esto, que es lo que se va a decir más adelante. Bueno, cabe reiterar que yo sí escuché la amenaza del señor Sánchez a la representante, de que si no trabajaban, no tendrían más trabajo en su vida. O la forma bastante fuerte del señor Sánchez. Seguimos con el reporteando. Ojo con este video, ojo con este video, porque se contrapone después con las declaraciones que va a decir Reynaldo Sánchez y con la declaración del comunicado oficial de Santiago Wanderers, que se moraron un día, un día, en dar declaraciones y nadie de la dirigencia ha salido a dar la cara. a lo que quiero llegar, a lo que quiero apuntar, es esto. Aquí, el caballero que está ahí de negro, para que me firme, debe ser algún acuerdo, para que le firme algún acuerdo de compromiso, de pago. Mire, aquí, al presente Rodrigo, es Rodrigo, me honraba el apellido Feltes. Si depositamos 50%, 10 millones de pesos. Si depositamos... Ya. Aquí quiero llegar con esto. Aquí quiero llegar con esto, en declaraciones de Reynaldo Sánchez, Reynaldo Sánchez dijo que en la semana pagó 180 millones de pesos. En la semana, o sea, ¿había plata o no había plata? Bueno, después revisaremos ya en detalle esa nota que hace Agencia y Chile. Bueno, ya a esa altura, ya se sabía, ya fuertemente, que el partido de Santiago Wander no se jugaba, porque no se llegó, no se llegó a ningún acuerdo, ya la gente estaba fuera del estadio, no entendía lo que estaba pasando, y no lo podía creer, no lo podía creer, cómo esta sociedad no iba a dejar a la gente de Santiago Wander fuera del estadio, porque una de las alternativas era que se jugara el cine público, que se jugara el cine público, ya esto, ya la gota que ya estaba rebasando el vaso, Santiago Wander se estaba peleando por el, por el, por entrar a la liguilla de local con su gente en su estadio, y la, y la sociedad anónima, llega, llega hasta la última instancia de, de, de que no le ha pagado a la empresa de, a la empresa de seguridad, así que, la, la, el delegado presidencial, determina por qué este partido se suspenda, porque no hay garantía de seguridad para, para este evento deportivo, y, también fueron, pasadas a llevar también las decanas, que a las 5 de la tarde jugaban la final del ascenso, ya, las decanas ya, que, abrocharon su, su ascenso a la primera división, pero se jugaba un partido crucial, nuevamente en play ancha, en su casa, con su gente, que pudieran salir campeonas, en Valparaíso, y, en base a, a que Santiago Wander, la, la sociedad anónima, no paga, no paga, esa deuda, también se determina por, suspender, este partido, también fueron perjudicadas, las decanas, increíble, lo que hizo Santiago Wander, esta sociedad anónima, que cada día, se supera más, yo creo que, esta sociedad anónima, es una sociedad anónima, anti-wanderina, increíble, y, bueno, que comunicado, sacó Santiago Wander, creo que, a la hora, a la hora, ya, después de suspenderse, el partido, ya, esto es, increíble, comunicado oficial, aquí estamos viendo, por disposición, de la delegación presidencial, el partido entre Santiago Wander, y, Universidad de Concepción, válida, por la trigésima fecha, del campeonato de ascenso, clínica, tanto, 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 además, de la final de campeonato de ascenso, femenino, lo que está diciendo, 2024, este Santiago Wander y Guachapato, quedan oficialmente suspendidos, por temas de seguridad, están echando la culpa, en el fondo, a la delegación presidencial, presidencial, yo creo que, la delegación, hizo lo que tenía que hacer, no había guardia de seguridad, suspendió el encuentro, entonces, cero, autolítica, con este comunicado, en comunicado, por las redes sociales, y, en esto, y a esa altura, nadie, nadie de la dirigencia, daba una explicación, formal, de lo que estaba pasando, increíble, amigos, así que, ya, dicho esto, el partido estaba suspendido, los jugadores, jugadores, salieron a dar, explicaciones, no a dar explicaciones, sino a que, a comentar, de lo que estaba pasando, y aquí, me quiero, detener, en dos jugadores, yo creo que, referentes del cuadro Caturro, Carlos Muñoz, y Joaquín Pereira, así que, vamos a ver con las, las declaraciones, de Joaquín Pereira, Joaquín Pereira, una nota de aguante, para los jugadores, creo que, lo que pasó hoy, una falta de, de respeto, porque a nosotros, tampoco se nos había comunicado, lo que estaba pasando, nosotros preparamos, toda una semana, un partido, que era muy importante, la gente había agotado, las entradas, entonces, creo que lo que pasa hoy, una falta de respeto, y, y veremos que pasará, acá, a esta semana, con el club, porque en realidad, nunca se sabe, lo que va a pasar ahora. Alguien le dio la cara, el que le dijo algo? No, nadie, nadie. Ningún dirigente, sabe hacer todo usted? El único, creo que estaba el gerente, pero, pido la disculpa, de nada más. Se suma, bueno, a todo lo que ha pasado, con el profe Jaime, si, es un montón de cosas, que nos ha pasado, durante el año, el incumulo, que hoy explota, de todo, pero ha pasado de todo, el profe Jaime, bueno, de Marcelo, ya habló, ahora esto, entonces, creo que un montón de cosas, que ha sucedido, y así, todos nosotros hemos, hemos dado la cara, y hemos tratado de responder siempre. Duele por la gente, más que nada. Duele, duele por la gente, por todo, porque hoy era un lindo día, hoy iba a haber, un buen marco de público, dentro de todo, habían agotado las entradas, no estábamos jugando un partido, importante, porque todavía estábamos en la lucha, por el ascenso, y que pase esto, es lamentable. La verdad que hoy, es un día difícil, difícil para, para todo, el único, bueno, ahí está la declaración, de Joaquín Pereira, los jugadores, y la hinchada, una ciudad remando, para un sentido, y la dirigencia, remando para otro lado, increíble, increíble, esta dirigencia, esta sociedad anónima, se nota, en las palabras, de Joaquín Pereira, que estaba, está preocupado, con la situación, de Santiago Wander, se nota su cara, de preocupación, y de la situación, de lo que, se vivió hoy, tampoco le dijeron, de lo que estaba pasando, entonces, increíble, increíble, lo que estaba pasando, en ese momento, bueno, otro también, que hizo su descargo, fue el capitán, Carlos Muñoz, a través de sus redes sociales, una historia, de Instagram, y puso lo siguiente, el sentimiento, de rabia, y pena, es gigante, el no entender, como un club, tan grande, puede, no entender, como un club, tan grande, puede, y nos hacen pasar, por esto, y donde están, donde están, no jueguen, con el amor, a nuestro club, que ustedes, no nos representan, totalmente de acuerdo, y nunca hablarán, no jueguen, con la necesidad, de trabajo, de las personas, que mucho, a ustedes, no lo necesitamos, para continuar, y por lo mismo, son capaces, de levantar la voz, ir de frente, y no moverle la cabeza, aceptándoles, todo, como, como tontos, que tienen, bajo su condición, mi disculpa, a la gente, ustedes, los que nos han soportado, todo el año, con altos, y más bajos momentos, pero siempre ahí, no sabemos, cómo terminará, nuestro año, pero tengan, por seguro, que este plantel, respeta, y honra, los colores, de este club, y es eternamente, agradecido, de todo su, apoyo, incondicional, Wanderer, es grande, por su gente, su historia, no dejemos, que sigan manchando, nuestra institución, totalmente de acuerdo, no sigan manchando, nombre de Santiago Wanderer, solo, solo espero, algún día cercano, verlo crecer, y surgir, como el gigante que es, Clarito, Carlos Muñoz, es toda la sensación, de la gente, de Santiago Wanderer, lo que piensa Santiago Wanderer, de lo que es, y a qué los jugadores, lo están demostrando, otra cosa, con la declaración de Pereira, sacó a colación, también, la declaración de Cañete, Cañete, a ratificar, lo que se viene diciendo, que, la salida de Jaime Garcés, fue porque no le hizo caso, a separar al jugador, y Cañete lo dijo, así que, otra arista más, de esta mala administración, de cómo se están manejando, las decisiones, en Santiago Wanderer, bueno, esos fueron, un poco, de los comentarios, de los jugadores, lamentando, la situación, de que ayer, no se pudo, jugar un partido, crucial, para Santiago Wanderer, y así, terminó, la jornada, de ayer, el único comunicado, de Wanderer, era que suspendió, por decisiones, del delegado presidencial, ningún, directivo, había, dado, alguna, alguna conferencia, y solamente, que, supimos, que, este señor, Rodrigo, Feltes, perdón, si no, lo estoy funcionando mal, renunció, y así, llegamos, el día de hoy, esto es, muy dinámico, así, llegamos, el día de hoy, en la mañana, donde sale una nota, que la vi, en, en Cancha, en la página de, en Cancha.cl, una nota, de, de, Reynaldo Sánchez, aquí estamos viendo, dice, Reynaldo Sánchez, culpa la política, por bochorno, en el día de Figueroa Brander, miren, y, esto ya, superó, todos los niveles, y esto fue, esta declaración, esta publicación, fue antes, de la declaración pública, de Santiago Wanderer, que también la vamos a revisar, ya, dice así, pese a que, Juan Fres, dueño de la empresa, contratada por Wanderer, para velar, por la ciudad, de la Sintete, indicó que, el club porteño, no le había pagado, ninguna factura, desde, que comenzó, la relación contractual, el presidente, del equipo de los paraísos, Reynaldo Sánchez, entregó una versión, a la que, si bien confirmó la deuda, pero también dejó entrever, que había, una razón política, tras lo ocurrido, recordar que, Rafael González, se está postulando, alcalde de Valparaíso, aquí, en declaraciones, en declaraciones, el Mercurio de Valparaíso, confirmó que, durante la semana, hizo entrega, del dinero, adeudado, al gerente, Rodrigo, Feltet, quien renunció ayer, cierto, le pasé, dice, ahí está, está enmarcado, cierto, está destacado, le pasé, 185 millones, el miércoles, el miércoles, le pasé, 185 millones, el miércoles, no sé si ustedes, recuerdan el video, que, sale que, el día de ayer, estaban negociando, el pago de 10 millones, entonces, había plata, o no había plata, aquí, Sánchez está diciendo, que le pasó 185 millones, el miércoles, este miércoles, había plata, Santiago, tenía plata, para colocarse al día, pero, se contrapone, con la nota, de agencia y chile, que estaban negociando, el pago del 50%, entonces, el que, es que, el que explica, se complica, increíble, increíble, de Santiago, y sigue la nota, bueno, la nota dice, sin embargo, más allá de esto, el empresario, microbusero, comentó, que el duelo, bien, que el duelo, bien, se podía, haber jugado, sin público, y que la decisión, de no autorizar, el compromiso, fue política, increíble, que sociedad, anonia, más, anti-guanderina, podemos tener, jugar sin público, jugar sin público, ya, es autor, ya, dice, los árbitros, no suspendieron el partido, fue la delegada presidencial, Sofía González, que es una figura política, explico, obviamente, si no estaba la garantía, no había, no había guardia seguridad, había cerca de 6.000 personas, fuera del estadio, era lo más lógico, que no se jugara, este partido, y para, finalizar, dice, para, el expresidente, de la NFP, es una encerrona política, a Rafael González, vicepresidente de Wanderers, y candidato, alcalde, Valparaíso, del partido republicano, se destaca, la siguiente frase, perdóname la palabra, pero yo creo que a él, se lo jodieron, argumento, increíble, la culpa es de los demás, pero menos, la culpa es de uno, cero, autocrítica, y tiene otro comentario, que es otra declaración, que salió el día de hoy, increíble, el que explica, se complica, vamos para allá, a la declaración, vamos a seguir, con la declaración, que hizo Rafael González, aproximadamente, a las 12, el día pasado, a las 12 del día, recién, un comunicado oficial, de Santiago de Wander, que lo estamos viendo, dice, respecto a la suspensión, de Santiago de Wander, de la final de fútbol femenino, dice, publicamos el presente comunicado, para informar a todos, sobre la situación, acontecida, este fin de semana, durante el periodo, de Santiago de Wander, en el estado de Concepción, encuentro que fue suspendido, debido a la orden, de la delegación presidencial, de Valparaíso, liderada por Alfredo Parra, Anduce, encargado de eventos masivos, a raíz de no contar, con la medida de seguridad, necesaria, para llevar a cabo, el compromiso, me parece, una decisión, respetable, y de toda lógica, una decisión responsable, déjenme decirlo, mi opinión, dice, como institución, creemos que es fundamental, mantener una relación, transparente con ustedes, parece que ahí están fallando, no hay una relación, transparente con la hincha, déjenme decirle, con ustedes, nuestros hinchas, y por lo mismo, les queremos reconocer, que es efectiva, la existencia, de una deuda, con la empresa de seguridad, que presta los servicios, como también, la existencia, de un compromiso, de pago, desde el miércoles, de la semana, recién pasada, desde el miércoles, desde la semana, recién pasada, vamos a ver, que dijo, Reinaldo, desde el miércoles, recién pasada, ahí está claro, dice, le pasé, 185 millones, el miércoles, ahí lo que, por lo menos, en algo, están teniendo razón, que ya están, ya tenían los 185 millones, ya le habían pasado, 185 millones, al gerente general, cierto, y aquí dice que, también con la existencia, de un compromiso, de pago, desde el miércoles, de la semana, recién pasada, había un compromiso, está diciendo, lamentablemente, al llegar al estadio, nos encontramos, con que este compromiso, no fue respetado, y el recinto, había sido tomado, por el personal, de la empresa, ante esta situación, hicimos todas las gestiones, que estaban a nuestro alcance, comprometiendo, el pago, de gran parte, de los adudados, para el primer día, ágil bancario, sin embargo, la empresa, liderada, por el señor, Juan Frez, simplemente no accedió, y en un acto, de mala fe, de mala fe, sí, másmente, la culpa del otro, llamó a su guardia, a rezar un paro, exigiendo el pago, en su cuenta, y que si no lo hacíamos, no iba a prestar el servicio, lo que desencadenó, la suspensión, tanto de este partido, como de la final, de fútbol femenino, obviamente, obviamente, si una persona, cuál es la garantía, cuál es la garantía, que tú, vas a pagar, si lleváis seis meses, sin pagarle, y qué iba a cambiar, ahora, ahora, se acuerdan, el video anterior, se lo voy a mostrar, de Agenci, acá, acá, en esta parte, se le acerca a una persona, al gerente general, cierto, para que firme, firme aquí, dice, será para llegar a algún acuerdo, y ahí no, se va para atrás, mira para otro lado, llama, me imagino, a Raúl Sánchez, perdón, Reynaldo Sánchez, ve, entonces, cuál es la garantía, de palabra, ya a esta altura, a esta altura, Santiago Wander, tiene cero, que es increíble, entonces, obviamente, si una persona, ya te de a deuda, seis meses, te pago, 50 millones de pesos, dice que te va a pagar, cuál es la garantía, que dice que si, me van a pagar o no, entonces, ya esto es, echándole la culpa, a la empresa, que tú le debes, 50 millones de pesos, increíble, increíble, leyó, no sé, de loco, esta, esta declaración, entonces, continuando, dice, es importante destacar, que producto de esta situación, de acotación con el, con Rodrigo Feltes, Feltes, dejó oficialmente, el puesto de gerente general, del club, y como institución, hemos determinado tomar, acciones legales, contra la empresa de seguridad, considerando el daño, a nuestra, a nuestro socio, económico, la institución, increíble, la mayoría, van a demandar la empresa, como, que, terrible, así, seguimos a estallar, que ya nos encontramos, que son todas las gestiones, áreas con la NFB, para reducir al máximo, la consecuencia deportiva, en lo que respecta, al primer equipo masculino, con también la solicitud, a la final femenina, considerando la injusticia deportiva, que significa perder la copa, por seriotería, lamentamos profundamente, el daño, de todo lo que ha generado, a Santiago Wander, y ratificamos, nuestro compromiso, absoluto, con el proyecto deportivo del club, esperamos, en comunicación, ante cualquier novedad, que tengamos, en esta materia, increíble, el comunicado de Santiago Wander, cero autocrítica, cero autocrítica, Santiago Wander, y el daño, lo están haciendo ustedes, la sociedad anónima, es el único, principal, responsable, del daño, de Santiago Wander, Wanderers, eh, lo más probable, es que nos, eh, el partido, lo den por finalizado, gane el agua, le den el partido, al agua de once, con un resultado, de tres a cero, y con esto, nosotros nos quedamos, fuera de liguilla, en el, en la novena posición, y también, desde la, corporación, eh, la, de, en base, con las palabras, de Angélica, Escudero, hace, hace una, hace declaración, en base, lo que pasó ayer, donde van a tomar, acciones legales, aquí, echemosle, desde la corporación Santiago Wanderers, consideramos que los hechos ocurridos, del día de hoy, en el estadio Elías, y de Roa Brander, son una vergüenza, primero, es una vergüenza, que a propósito de una deuda, de seis meses, con la empresa de guardias, hoy día, el partido, no haya podido disputarse, por falta de garantías, de seguridad, segundo, es una vergüenza, que ninguno, de los dos accionistas mayoritarios, ni Reynaldo Santos, ni Rafael González, hayan estado presentes, en el estado, y hasta el momento, no hayan manifestado, ningún tipo de declaración, ni hayan pedido las disculpas públicas, por lo que ha ocurrido, tercero, es una vergüenza, que a propósito de la negligencia, de estos personajes, el partido, válido, por título de la primera vez, que disputaban las decadas, de un equipo juvenil, haya tenido que supervencia, desde la corporación Santiago Wanderers, vamos a tomar acciones judiciales, las vamos a publicar, durante los próximos días, porque la situación, en la que se encuentra el fútbol profesional, de nuestro club, no da para más. A mí me parece bien, que la corporación, tome cartas en el asunto, y también se pronuncie al respecto, ojalá tenga buen puerto, todas las acciones, que van a realizar, y como en Santiago Wanderers, nada sorprende, sale la declaración, en radio festival, la de Rafael González, ya vimos que, Reynaldo Sánchez, le prestó un poquito de ropa, a Rafael González, que esto fue una cerrona política, pero, pero Rafael González, en radio festival, dice lo siguiente, todo esto ha sacado, de la página, en cancha, dice, cuando yo estaba a cargo, jamás ocurrió, algo parecido, en declaraciones, a radio festival, el aspirante, el sillón alcaldicio, perteneciente, al partido republicano, comentó, indicando, que ayer vivimos, una situación, bastante vergonzosa, no creo, que haya, ningún guanderino, que esté feliz, y así sigue la nota, dice, pero contrario a lo pensado, considerando que fue, el quien propició, el regreso de la familia Sánchez, a Wanderers, pidió explicaciones, cuando yo era presidente, Santiago Wanderers, y yo era el que tomaba, la decisión, y ejercía el control, de la institución, jamás ocurrió, algo parecido, enfatizó, luego aseguró, que nosotros teníamos, un club, absolutamente, absolutamente, ordenado, además de eso, dice, además informó, que cuando se produjo, el traspaso de la sociedad, en la cascaturra, habían 800 millones, atento, de pesos, a disposición de los Sánchez, dejando, dejando la duda, qué pasó con ello, yo si bien soy el vicepresidente, no soy la persona, que toma la decisión, actualmente, porque no tengo, el control de la institución, indicó, hoy día, el presidente, es Renaldo Sánchez, y todos sabemos, cómo es su forma, de proceder, de administrar, de tener control, sobre la empresa, que él dirige, señaló, para luego comentar, que Sánchez, quien debe dar las explicaciones, por lo ocurrido, ayer, en el puerto, increíble, cómo se echan, la culpa, cómo se, se tiran la pelota, de un lado a otro, si ustedes me preguntan, esto para un poquito, limpiar la imagen, de Rafael González, echando la culpa a Sánchez, como es que no tuvo, nada que ver, en esta situación, cómo se está postulando, alcalde, puede, dañar su, su imagen, bueno, así, está la, telenovela, de Santiago Wander, al día, de hoy, de ayer, desde la suspensión, del partido, hasta el día, en declaraciones, de un lado para otro, podemos estar todo, todo el rato, viendo declaraciones, para no alargar, un poquito, el video, pero, eso fue, lo que, lo que aconteció, el día de ayer, una total falta de respeto, para la hinchada, de Santiago Wander, que siempre, está presente, como se dice, en la buena y en la mala, el día domingo, era un partido, para, salir contento, al estadio, una fiesta, y no, 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 no fue así, por la mala administración, de, de esta sociedad, anónima, truncando, truncando el partido, del equipo masculino, y la final de la, de la, de la, de la decana, así que, increíble, lo de esta sociedad, anti-wanderina, que hace todo lo posible, para manchar, el nombre, el nombre del club, así que, eso amigo, el video, lo quiero finalizar, con unas palabras, que hace, Rodrigo Golber, el polaco, en, en Radio Cooperativa, que, recordad que, Golber, también fue hincha, de Santiago Wander, así que, con esto, me despido, y, adelante Wander, y su gente, vamos, bueno, con cruces políticos, previo a la elección, y como suele suceder, las culpas, volarán de un lado al otro, quedando todo, en nada, le tengo un tremendo cariño, a Santiago Wander, y lo que vi ayer, ya ni siquiera enoja, duele, no se juega, con el club más grande, de la región, no se juega, con el club más antiguo, de Chile, el de Día Figueroa, Juan Olivar, y los Panzer, lo poco sagrado, que queda en nuestro fútbol, hay que cuidarlo, y defenderlo, y Wander, no se merece pasar, la vergüenza de ayer, soy el polaco Goldberg, y aquí comienza, Cooperativa Deportes, como dijo el polaco, al Wander, hay que cuidarlo, y defenderlo, vamos loco, vamos loco, vamos loco, vamos loco, vamos loco, vamos loco,